Presenta CIRTE. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Qué gusto recibirlo. Fuerte el aplauso para recibir a Eduardo Larva. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Siempre un placer encontrarme con ustedes. Y sobre todo agradecerles la oportunidad de poder saludar a los amigos de aquí y convocarlos a nuestras actividades. Lo dejaron solo hoy. Un sobrano para Marito. Viste que la primavera a veces nos agarramos parados. A la gente grande le pasa, vos lo dijiste. Dicen, no, él es mucho más mayor. Maris ya está muy grande. La verdad que creo que toda la población está sufriendo el embate de los plátanos. Nada más mejor que se cuide bien. Contanos cómo viene la preparación de este espectáculo que van a realizar en el Antel Arena. Bueno, ha sido un desafío, ¿no? Porque fíjate que en tantos años hay material de sobra para representar. Porque en realidad cuando hicimos los 40 años hicimos 40 canciones a partir de las ediciones discográficas de cada año, más o menos. Ahora vamos a hacer otra cosa diferente y en todo caso consideramos que vamos a invitar fundamentalmente a músicos. Siempre hemos invitado colegas cantores, pero ahora nos interesa mucho que estén instrumentistas. Y va a ser prácticamente un show bastante extenso de solamente el dúo. Qué lindo. Mario, y con respecto a eso, ¿no? Eduardo. Perdón. Me quedé con Mario. Un beso grande para él. Eduardo, a lo que voy es... No tengo ningún problema. Bueno, ya decía la Catalina, ¿cuál es Larba Noé y cuál es Carrero? Decían, ¿no? Bueno, Carrero, yo siempre cuento cuando tengo la oportunidad y me dejan solo. Carrero es un tipo bastante enojado con el tráfico, ¿no? A veces tiene increpa a sus semejantes. Y les dice, te lo digo yo, Larba Noé. Entonces la gente me mira y dice, este tiene un carácter. Sí, sí, seguro. Me pelé, ¿cómo sabés quién me gritó en la calle? Porque claro, quedó eso. A lo que iba con respecto a esto de invitar músicos, ¿qué pasa con el tema de los arreglos? ¿Cambian alguna cosita? ¿Cómo lo hacen? A veces tratamos de reproducir lo que está en la grabación. Generalmente no se da porque a veces metes muchos músicos, ¿no? Pero tratamos de hacer versiones más o menos respetuosas de las originales. A mí personalmente me pasaba, cuando escuchaba una grabación que te seducía, después era muy difícil aceptarla con otro tratamiento. Sí podía valorar otra versión de otro artista, pero del original que cambiara los arreglos, entonces siempre tratamos de hacer eso. Respetar el original, en todo caso aportar un poquito más en alguna cosa que consideremos que puede mejorarlo auditivamente para la gente. Pero respetar básicamente la versión original, ¿no? Qué lindo. Eduardo, 45 años. Tremendo. ¿Cuántos, no? Después de hacer un balance de cómo lo vivís. Bueno, Martín Duarte se tomó la molestia de armar un libro. Acá estamos. Y por cierto, descartó muchas cosas porque son muchas anécdotas, muchas experiencias. Fíjate que el dúo nace en un momento muy difícil del país. Cuando nosotros estábamos empezando a ensayar, sucedían cosas terribles. Lo que es el secuestro del maestro Julio Castro, de Elena Quintero, el asesinato de Gutiérrez Ruiz, de Michelini. Y en aquel contexto donde había un silencio profundo, porque todos los cantores populares estaban en el exilio, nuestro representante más reconocido, aparece una voz, un hilito conductor, diría yo, que fue una canción que se llama Como un jazmín del país, de Washington Menavide, que posibilitó con su tarea mucha obra, que fue parte también del logro de volver a la luz, ¿no? Volver a abrir las cortinas de la noche. Y hoy día se está discutiendo de poner un nombre en el Liceo 5 de Tahuarembó, de Washington Menavide, y las autoridades consideraron que atacaba la laicidad, ponerle el nombre de uno de nuestros más grandes poetas. Ayer justo se hizo un encuentro en el Parlamento al respecto, se va a plantear como un hecho trascendente. Y realmente lo es porque Benavides trascendió las fronteras de lo poético, además era un excelente pintor y un docente fuera de serie, reconocido, y una persona que la cultura uruguaya le debe muchísimo. Entonces sería el mayor honor para él, estoy seguro, porque amaba abrir su casa para los jóvenes, ¿no? ¿Y a ustedes hasta dónde los han llevado los caminos? Imagino que el lugar es inimaginable. Y no nos imaginamos a dónde podemos ir a parar todavía. Cuando arrancamos el objetivo dijimos, para ser cantores uruguayos tenemos que cantar en todos los rincones del país. Bueno, si en algunos no cantamos, por lo menos pasamos. Hemos recorrido absolutamente todas las rutas del país y hemos cantado lugares que a veces no están en los mapas, ¿no? Nos gustaba mucho la participación en las actividades de las escuelas rurales. De hecho, a mí me incentivó mucho a agarrar este oficio. En la escuela 7, cuando recibí la visita, recibimos los alumnos, de Aníbal Zampallo, gente que recorría las escuelas cantando sus canciones con el arpa y la guitarra, con una actitud profesional, recuerdo verlo de Smokin en la escuela, tocando el arpa y la guitarra para los alumnos. Y me estimuló muchísimo y el objetivo nuestro fue ese. Entonces hemos recorrido escenarios de todo tipo. Ahora, y dentro de esos recorridos, Eduardo, haber compartido con Cita Rosa, con... Bueno, el sueño del pibe. El sueño del pibe, porque imaginate que... Cosas curiosas que contamos en el libro, además. El primer regalo que yo le hago a mi mamá, discográfico, fue el disco del amor herido de Cita Rosa. Después me entero que Mario había hecho exactamente lo mismo, porque los admiradores de Cita Rosa en nuestra casa eran nuestras madres. A través de ella llegamos nosotros a Alfredo. Y luego, ¿qué te ibas a imaginar que ibas a compartir? Particularmente cuando él fue a Tacuarembó en el año 73, fue a pedir a un grupo de jóvenes permiso para grabar sus canciones. Grabó dos discos. Uno se llama Cita Rosa 74, editado en microfón, y el segundo desde Tacuarembó. Con un respeto, una admiración y, bueno, aquella sensibilidad extrema de Alfredo, ¿no? Que nos llamaba la atención cuando escuchaba las canciones. Le preguntó a Benavides, bocha, ¿dónde es el baño? Cantábamos otra canción, volví al baño. ¿Qué le pasa? Iba a llorar al baño. Tipo de una emoción muy sensible. Increíble. Y bueno, y eligió un montón de material. Y te imaginás, y después compartí con los olimareños, que de alguna manera fueron nuestros referentes también, ¿no? Esa forma de cantar a dúo. Y a partir de allí, bueno, José Carvajal, Daniel Viglietti, en fin, todos los cantores populares. Todo lo que vino. Y los de afuera también, hacer amistad con gente como León Vieco, que somos amigos hace 40 años. Esa es una etapa maravillosa. Pero también nos contabas que era maravilloso aquel momento en el cual ustedes mismos cargaban los equipos y de repente tocaban para 15, 20 personas. Bueno, la primera gira que hicimos con Mario, Caula era nuestro representante, Nelson Caula, que además lo hacíamos decir unos poemas. Y ustedes no conocen a Mario porque es muy timidote, pero es flor de pillo. Entonces, atrás del escenario le tomaba el pelo y le repetía las letras a Nelson Caula, que se posesionaba diciendo los poemas. Y bueno, esa gira, llegamos a Tacuarembó, como a mí me conocían ya por la actividad con los Eduardo, 10 años de dúo, ¿no? Fue gente, fueron unas 250 personas al cine Rex. De ahí nos íbamos a Melo. No fue nadie. Creo que dos o tres personas fueron. Bueno, y allá cargando los equipos de la plaza hasta la onda. Llegamos a 33 y, bueno, no conocíamos a nadie tampoco. En un momento salimos a mirar por la cortina y vemos a Rubén Lena y su señora. Dijimos, bueno, por lo menos está Rubito y Justito. A los 10 minutos cuando fuimos a salir estaba lleno, pero lleno totalmente. Fue maravilloso. Y al otro día estábamos en Varela, que esta anécdota es muy curiosa, muy graciosa, porque en el salón parroquial, un cura catalán que nos decía que él era muy amigo de Serrat, y no nos conocía, entonces nos quería sacar la información a ver qué íbamos a cantar. Yo, miren, yo no los conozco, pero tengan en cuenta que acá en este escenario han estado los olimareños, han estado Fulgar. Sí, no se preocupen, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y después el cura se emocionó, después cuando hicimos el corte y fue al escenario y se sentó y miraba a la gente y hacía gestos. Y después nos invita a cenar. Y mire, tenemos ahí unas cosas, era bien gallego, unas costillitas ahí para ustedes. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros no andamos solos, vino una cantidad de gente de 33 a acompañarnos, así que agradecemos la cena. ¿Cuántos son? Bueno, eran como 20, ningún problema. Era la una de la mañana. Despertó al carnicero y trajo unos chorizos que tenían como 17 metros, porque el tipo se ve que estaba medio dormido y los hizo a los largos de acá. Y comimos todo. Esas cosas pasan en nuestro país. Qué maldito. Bueno, eso es parte de lo que vamos a encontrar en el libro. Sí, esas anécdotas. Y además, fíjate vos, volvemos al vinilo. Después de 45 años volvemos al vinilo, que fue el primero de grabación, fue vinilo. Pasamos por todos los estratos. Vinilo, cassette, CD. Spotify ahora. Spotify, ahora volvemos al vinilo. Sale de aquí a poco. En realidad es un mimo de la discográfica, porque ya sabemos que hay otras aplicaciones para escuchar música, ¿no? Pero para el artista también es importante. Y para la gente también. A mí me gusta tener los discos. Yo colecciono, tengo por suerte una buena colección discográfica. Y a mí me gusta mucho hacer radio. Lo hice un tiempo bastante largo en el Sodre. Unos 10 años estuve en un programa. Y me gratifica mucho compartir con la gente los discos que tengo. Totalmente. Eduardo, entonces el 19 de noviembre a las 21 horas en el Antel Arena. Aquí estaremos en el Antel Arena. ¿Las entradas en Ticantel? Ticantel. Perfecto. Así que vamos a tratar de reencontrarnos con los... Quienes han sostenido nuestro trabajo en todos estos años, ¿no? Claro que sí. La gente con su generosidad compra la entrada, compra los discos, te saluda con cariño por la calle. Este país es maravilloso, ¿no? Claro que sí. Gracias, Eduardo. Y el beso Mario de nuevo, ¿eh? Gracias. Vamos al móvil.